Noveno aniversario de Basquetland, y para celebrarlo ha sacado esta cocina vasca, que es una doble IPA o doble dry hop DIPA, con lúpulos Citra, Strata, Vista y Big Secret. Y nosotros la tenemos en lata y también tenemos pinchado un barril, así que voy a ponérmela. Así de aspecto vemos que cumple lo que promete, es una Hazy IPA o DIPA. A ver, es una bomba de lúpulo, huele al lúpulo a saco, fruta de hueso, tropical, cítrica, en fin, todo, todo, todo. Una auténtica macedonia de lúpulo, con bocas cremosa, tiene una carbonatación media, tiene bastante cuerpo, no es súper amarga, tira más a lo que es, bueno, lo que considero yo una buena Neypa, o llámalo Heysi, o llámalo doble dry hop, Heysi doble IPA, es decir, lúpulo a dolor. Os habéis lucido Basquetland, cocina vasca, noveno aniversario, fantástica, ya disponible en la Mundial, tanto en lata como en grifo, y con otras de Basquetland, por supuesto. Y nada, ya tenía ganas de volver a hacer los vídeos aquí en la Mundial, que la buena cerveza te acompañe siempre.